Seguimos apoyando desde nuestro escenario al artista. Conocemos a Angelito y él va creciendo cada vez más en el tema musical. Cómo se esfuerza, cómo se apasiona y es uno también de los artistas que en algún momento, cuando era mucho más niño, conocimos y hoy sabemos de su potencial. Démosle un fuerte aplauso desde nuestro escenario a Angelito Murillo. Bienvenido. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. A ti mi amiga constante, de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Que siempre en mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo. Es linda mi amiga gaviota. Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo. Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre.